Familia, el día de hoy se estrenó la película de Venom Carnage liberado. Y si no piensas ir todavía al cine pero quieres saber de qué trata esta película, sigue viendo este video. La película comienza con Kletus Kasady y Frances Barrison, donde ella dice que sus mutaciones están en aumento, así que se la tienen que llevar a Ravencroft, una institución psiquiátrica para criminales dementes. Pero Kletus, aunque la quiere ayudar, ya está sentenciado a muerte por cometer tantos crímenes. Por otro lado, Venom y Eddie Brock aún no aprenden a comportarse, pues Venom quiere dominar su relación, digamos que tienen una relación tóxica. Aquí sucede el primer encuentro entre Eddie y Kletus, ya que por órdenes de Mulligan, un reconocido detective, acude a la cárcel donde estaba recluido y sentenciado a pena de muerte. Pero al parecer, este no obtiene información relevante, pues Kletus solo le lee un poema o haiku, hasta que Venom descubre que en la pared de la cárcel hay una especie de dibujos que serían clave para resolver crímenes que ni la policía pudo descifrar. Esto se lo hace ver Venom a Eddie por medio de dibujos y de esta manera Eddie termina siendo el héroe, recuperando su carrera exitosa como periodista, lo cual hace enojar muchísimo a Kletus y a Frances. Mientras tanto, Venom quiere alimentarse de villanos, pero Eddie ya no quiere salir a buscar más personas como alimento para el simpionte porque ya los tienen en la mira e investigación por todas las muertes por causas extrañas a las que están vinculados. Finalmente acepta y va a la tienda por chocolate, pues solamente eso y cerebros es de lo que puede alimentarse. Las únicas cosas que contienen feniletilamina, un aminoácido esencial que actúa como neurotransmisor producido por el cerebro y que pertenece a la familia de las anfetaminas, estimulantes del sistema nervioso. Aunque también se encuentran en otros alimentos, pero en fin, Eddie solo le permite comer cerebros de pollo, aunque Venom se rehúsa porque ya se hizo su amigo. Eddie y Venom pasan a la tienda, pero como no hay chocolates, van por las gallinas. Y en el camino se encuentran a un delincuente, asaltando a una señora, pero a pesar del hambre, le perdona la vida y no se lo come. Como podemos ver, Venom no es tan malo como parece. Esa noche, Annie le habla para cenar al día siguiente y Venom piensa que es porque ya terminó con el médico, pero solamente era para decirle que se iban a casar. Así que Eddie, destrozado, casi se suicida intentando estrellarse contra un camión, pero prefiere no intentarlo pues sabe que terminará reviviendo gracias a Venom. Seguido de esto, vemos la divertida escena donde Venom cocina mientras canta para alegrar a Eddie. Pero este momento se ve interrumpido porque Cletus le envió una carta invitándolo a su muerte y culpándolo de la misma. En esta le confiesa cómo había hecho muchas cosas malas desde que era un niño, no solo a sus padres sino también a su abuelita. Y hasta nos muestran cómo conoció a Grito desde pequeño pues ella lo ayudaba cuando le hacían bullying. Eddie decide ir a la cárcel y Cletus le dice que ellos dos son iguales pues tuvieron una infancia monstruosa ya que él había matado a su madre al nacer, lo cual molesta muchísimo a Venom y lo ataca, pero esto no fue buena idea pues Cletus lo logra morder para así comprobar que la sangre en su cuerpo no solo es de humano pues él ya había probado la sangre humana antes. De esta manera nace el hijo de Venom, Carnage. Venom y Eddie no se llevan muy bien y discuten pues Eddie le dice que ha destruido su vida que antes era exitoso y feliz pero Venom le dice que sin él no sería nada y empiezan a pelear y a tirar sus cosas por la ventana incluyendo la televisión de Eddie y las gallinas. Venom decide irse metiéndose al cuerpo de un vagabundo y después huye en el cuerpo de una chica. Mientras tanto las últimas palabras de Cletus en su lecho de muerte fueron disfruten el show pero esto solo sería el debut de Carnage logrando matar sin piedad a cientos de policías de la cárcel incluso haciendo una especie de remolino y al parecer al igual que Venom también tiene una debilidad el sonido. Pero ni lento ni perezoso Eddie se entera por medio de la televisión que Cletus ha escapado de la prisión y en ese momento entra a su departamento el detective Mulligan para preguntarle si no sabía algo de lo ocurrido pues siempre está en los acontecimientos más extraños de la ciudad. Mientras tanto Venom acude a una fiesta de disfraces obviamente luciendo el mejor disfraz de todos y saliendo del clóset como él mismo lo dice. En la fiesta Venom se desahoga diciendo que ya está libre de Eddie pues éste se avergonzaba de él y todos le aplauden por defender a las minorías como lo son los alienígenas. Sin embargo en el fondo él estaba triste por haberse separado. Cletus consigue un automóvil para irse por su amor a Ravenclaw después de asesinar al empleado de una tienda de autoservicio y encontrar en internet el paradero de su amada. Mientras tanto Eddie encontraba una pista. En el orfanato donde estuvo Cletus había un árbol donde se encontraba tallada la leyenda CKLOPFB lo cual da a entender que Cletus iría a buscarla en ese momento. Aunque el detective Mulligan se negaba pues piensa que Grito había muerto hace tiempo pues él mismo le había dado un balazo. Pero creo que pensaron de forma lenta pues Cletus rescata a su amada con la ayuda de Carnage y se lo presenta. Así que al salir ambos causan una masacre pero lo irónico es que cuando Francis grita lastima a Carnage por el sonido tan alto y por lo visto ellos no se empiezan a llevar muy bien. Pero la policía se da cuenta que falta Francis y deciden citar a Eddie para que les confiese porque Cletus quería que estuviera en el momento de su ejecución y le revelan que cuando lo iban a matar apareció un monstruo. Por lo cual Eddie comienza a sospechar que posee al simbionte. Eddie decide llamarle a Annie para que le ayude a encontrar a Venom. Así que estaba con la señora Chen quien había acogido a Venom en su cuerpo pues después de la fiesta se dio cuenta que nadie era tan compatible con él como Eddie. Mientras tanto los enamorados Francis y Cletus planeaban su boda donde los invitados serían Eddie y Venom y el detective que le había sacado el ojo a Francis. Annie llega a la cárcel con Venom dentro y logran salir pero antes de buscar a Carnage Eddie le pide perdón a Venom para que entre a su cuerpo y Annie y el doctor regresan a su departamento para escapar a otro lugar. Pero Grito ya se encontraba en el departamento de Venom y descubre el anillo que le dio a Annie así que sabe que ella tiene información sobre su paradero. Ya en casa de Annie secuestra al doctor y los obliga a revelar información pero estos obviamente no le dicen nada. Cletus y Francis entran a la iglesia para su boda ella vestida de negro pero el invitado especial es Eddie y Venom quienes entran para interrumpir la boda y aunque Venom duda que pueda ganarle a un rojo demuestra sus grandes habilidades ante Carnage quien por cierto le pide a Grito que mate al detective pero de manera silenciosa pues no tolera el ruido. Carnage se come al padre y Venom se enoja porque él se lo quería comer así que Francis termina matando al detective con sus manos o al menos eso parece. El doctor le prende fuego al lugar pues solo hay dos cosas que odian los simbiontes el ruido y el fuego. Carnage va tras él pero literalmente lo salva la campana así que mejor decide ir por Annie y en este momento las cosas ya están muy complicadas y Venom lo sabe pues le dice a Eddie que no podrán vencerlos de ninguna manera ya que Carnage es muy fuerte. Sin embargo el doctor se da cuenta que Cletus y Carnage han perdido la simbiosis así que es la oportunidad de Venom y Eddie pues ellos sí son uno mismo son el protector letal como Venom se hace llamar así que terminan salvando a Annie pero Carnage ha lastimado demasiado a Venom y lo único que podría ayudarlo sería Grito quien es empujada por Venom y esto provoca que grite tan fuerte causando que ambos simbiontes caigan al precipicio. Al caerse Venom se come a Carnage dejando a Cletus sin defenso y este le confiesa que solo quería ser su amigo pero Venom sin piedad y con hambre le come la cabeza. Esta era una escena que ya habíamos visto en filtraciones pero de todas maneras fue muy impactante verlo en el cine. Al final Annie se despide de Venom y Eddie y aquí sucede algo que nadie contempló y es que el detective quien no ha muerto se ha quedado con el simbionte que por cierto en los cómics sería Toxin el hijo de Carnage. Por último Venom le dice a Eddie que es momento de separarse pues los están persiguiendo pero Eddie le dice que permanezcan juntos pues son un buen equipo y decide llevarlo al mar. Venom le agradece y empiezan a hacer planes para su futuro juntos. Uno de ellos seguramente encontrar al hombre araña tal como lo vemos en la escena post créditos donde después de una novela mexicana se muestra en la televisión a Spider-Man en un noticiero y Venom lo saborea dando a entender que quiere encontrarlo. Qué gran escena post créditos y qué épico final. Déjame en los comentarios si te gustó este resumen y cuál fue tu parte favorita de la película. Si te gustó este video no olvides dejarme un like y suscribirte para que no te pierdas los próximos resúmenes y videos del canal. Yo soy Pati G y nos vemos a la próxima. Bye.